Música Ay que me hago yo Muy buenas mi demente amigos Como estáis, aquí está vuestro amigo Madness En un nuevo episodio de Pokémon SoulSilver Random Lock Caza Youtubers, voy a dejar El Master Ball que no le pase nada Y bueno, como con Joder tengo una toma Pero bueno Ay, aquí estamos Con el anterior episodio vencimos al Team Rock Que definitivamente, pero perdimos dos compañeros En el viaje Y como estáis viendo, tengo ahí un aso, a Conais de Fatty Pues se ha sustituido porque es básicamente igual O sea, tú ves a Fatty En ataques es igual Solo te falta, ahí tiene deseo En vez de perseguir Y es idéntica Así que entrena un poquito Fatty Y Fatty entra en el equipo Ya sé que soy el equipo Ah, y le he metido a Noeria Que oficialmente Noeria se convierte en nuestro Pokémon de apoyo Tiene fuerza O sea que Noeria En la liga Pokémon No creo que esté Pero estará ahí como apoyo ¿Vale? Pero a mí te lo llevo porque necesitamos Así que bueno Tenemos que hacer la aventurica Y digamos Recordad que tenemos aquí peleas Vamos para allá Vamos a ver qué pedo pasa Ahora Tenemos Se afirma con Medium Mia Perfecto Vailproom Deberíamos de poder Deberíamos de poder Vamos a ver Empezamos con Morde Venga, empezamos con Morde Uh, ha metido, eh Cola Veneno Uh, cola Veneno Venga, otro Mordisco Y acá Y se acabó Vailproom Vale, 1063 Perfecto Chatu Seguimos Fatty puede, eh Siniestro Recordad que Chatu es psíquico Morador Otro Mordere Y acá Fatty sustituyendo de puta madre A Yami A ver Coyó Nivel 34 para Fatty Bien Perfecto Vamos a coger el objeto Máximo referente Vale Vale, seguimos con Yami Vamos a limpiar toda esta zona entera de entrenadores Porque me interesa Ya sabes que aquí no puedo hacer mucho cuando murió Mandy Pero me interesa ese aprovecho Luego curaré y nos metemos en la cueva Que por eso he metido fuerza Uh, Donfa Vamos Fatty Vamos a hacer un Mordisco Perfecto Perfecto A ver Tenemos a Voltor Vamos a cambiar Vamos a cambiar No Vamos a mantener a Fatty Manténme a Fatty Venga Y ahora Otro Mordisco Muerde Uh, tiene cien extrema Pum 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 Nada, no me ha hecho mucho Maco Cayo Mierda Paralizada Política Pero bueno, lo vuelto ha caído Eso está bien ¿Quién lo dice? Vale Ahora vamos a ir un poquito En velocidad rápida A curar a Fatty Porque no es plan No quiero Para que se me muera la Fatty Mira que hemos liado Ah Vale, cura, 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 cura Cura, cura, cura No sé si haremos la cueva de hielo Entera No lo sé Tendremos que ir viéndolo Vamos a dirigirlo un poco Pelea Venga Vamos a ver ¿Qué quieres? Me hace fuerte Lo bueno del entrenador Siempre son buenos rivales Sí Eso pasa White Jimmy Coño un ratini Venga Vale Vamos bien Mordisco Muérdele Ñaca Perfecto Nidorino Un nidorino Vamos a cambiar a Zuen Para que vaya cogiendo También los demás ¿No? Vamos Zuen Y ahora Pollo trueno Pong Pong Cayo Adiós Nidorino Nivel 37 Se acabó Vale Seguimos Otro Pero Susto Ah, me pega el susto con algún super pokémon ¿Qué apostáis? Seguro Seguro A ver Ya esco Bueno Yo creo que Fatis puede con él Así que venga Muérdele Mordisco Ya que Picoteo Un hiti con picoteo ¿No hemos fumado algo? Joder Dios Saca Saca Tón Coño Hace un resplandor Eso bueno Ya Te dejo ciego Y te pego Voy con este Grayskorn ¿No? Vente fuerte Cuidado Vale Lo ha vencido Un Krabi Vamos a sacar a Noelia Para cojo un poquito más Para que aguante Vamos allá Al ataque Uy Casi Ayuda No sé cómo tomarme eso Porque me ha asustado Un pelín Vale Ha caído Tan 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 Es una técnica de rotallaves Tienes un Team peculiar Me ha dejado destrozado Voy a poner a la Pedorrey delante Vamos Pedorrey Creo que aquí había Un entrenador más Venga Peleamos con este Volvemos Y entramos a capturar Pokémon de la ruta Ah sí Pokémon Pájaro Legendario Tengo unos cuantos Vale Fineon Bueno Vamos para allá Pedorrey Lanza mugre Sí Golpe crítico Cayó Charmander En serio Ahora Charmander Adiós Charmander Aguas lodosa Cayó Ha caído ese Charmander Ha sido bastante fácil Vamos rápido Porque Se acuerda Me interesa Porque sabemos que Ya estamos con el número de teléfono Venga Ya está Bueno Vamos a volver atrás No sabéis por qué Porque voy a Curar mis Pokémon Y vamos a entrar Nueva ruta La ruta de arriba No voy a pasar Porque Es lo mismo Me interesa avanzar más Y para este combate De captura Va a ser Noelia Vamos a ver Si Noelia lo logra Vamos rápido A la cuba de hielo Ojalá que nos saca Un buen Pokémon Porque vamos a montar Un equipazo Que vamos Ruta helada Nueva ruta A ver que capturamos aquí Pokémon de la ruta helada Y es un Cuidado Cuidado Un fanfi No me desagrada No me desagrada Voy a hacer un corte Espero no matarlo Vale Creo que si hago otro corte Me lo cargo Así que Vamos para allá Ultra Ball Poder de la Masters Ball Atrápalo Uno Dos Tres La Madre El Cordero Santo En serio Uy No ha funcionado Vamos para allá Otra vez lo mismo Ultra Ball Poder de la Masters Ball Atrápalo Uno Dos Tres Tengo un Fumpy Genial Perfecto Fanfi Atrapado Que nombre Le pongo A este Fanfi Es Hembra Vamos a ver Estoy mirando Los nombres Para ponerle Este Pumpy No estoy contando Un nombre así Que le pueda poner ¿Eh? Puf Va a estar contando Vale Se va a llamar Cintia Que le hemos liado Que le hemos liado Que le hemos liado Y yo estoy aquí viendo Como A la cabeza Mía Cintia Vamos a tener Un buen Donfath Uy Bueno Ya tenemos El Pokémon De la ruta No sé Si tenía Que le traigo Reperente Vale A ver Esto Que yo Lo recuerde A lo mejor Usa Velocidad Vale Vale Perfecto Perfecto Vale Perfectísimo Cascada Vale A ver Voy a poner Fati Primero Porque ya Ya Estos son combates Lo digo Por si aparece Como ese Tío Hola amigo ¿Qué pasa? Interesante Opinión Y es un Un Roselia Bueno Tampoco hubiera sido Tan mal Algo hubiera sido Volpe Bueno Vamos aquí rapidito Porque esto ya Ya sabéis que no Aquí viene Lo importante A ver Las piedecitas Un Luxio Cuidado Vale Un Senos A ver Vamos No Usa Poder Fuerza Vale Vale Cuidado Esto Tengo que Hacerlo Bien Con Cuida Eiko Bien Una tirada Seguimos el camino A ver A ver Un Nido Que Una Muy interesante Que Tú No Había sido Vale Estamos Concentrados Hacemos Hacemos Sí Y ya está Se cayó Vale Vale Así Cuidado Perfectísimo Me 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 Y Ni Niquerao Ya tenemos Todas las Nayo Bueno Vamos a ver Cuidado Un Pochicena Bueno No voy a ser un mal Pokémon tampoco Tiene unas buenas Bueno Pokémon En este sitio Uh, esto me acuerdo A ver, esto me acuerdo Pum, pum, pum Ya está Nos metemos Esto no lo puedo romper, no tengo Esto es simplemente para atajar Braziken Dios, esto sí que me hubiera gustado tenerlo Tíos, un Braziken Aquí un Braziken Tengo la galvina, pero coño Un Braziken capturado A ver A ver, ahora Vale, a luz Ah, no Sago el kiché O kichera Límpiame el kiché, por favor Gracias Vale, ya sé lo que hay que hacer Vale Perfecto Ahora celos ¿Qué pasa celos? Hasta luego celos No Hierro, no está mal Venga, vamos Y Neo Queen Y veis que nos evolucionan Es así Chetas Que hemos encontrado aquí Otra helada Proteína Uy Un Rosaria No está mal tampoco Wow Eh Tras de mí Dame un ligero empujoncito Tengo que darle Ayudarle a darle un ligero empujoncito Ligero Y Ya Pum Lo he hecho Mira Pues he hecho Voy a coger el objeto Porque estamos viendo que Estoy viendo que hay un nuevo camino No Este objeto ya lo cogeré yo Cuando a lo mejor Vamos a usar esta zona de entrenar Seguro Pum Pum Y Ciudad Andrino ¿Qué pasa? Ah Vale Me da tiempo Antes de empezar todo el tema del gimnasio Aquí puedo atrapar Pokémon Puedo pescar o surfear Vamos a ver Vale Ahora voy a poner De nuevo a Noelia adelante Vamos rapidito A ver Luego me voy a ir a la ciudad entera Con calma Pero a ver A ver Donde yo puedo Capturar Pokémon Es aquí Ahora lo digo Es en el lago Que hay aquí arriba De donde está el gimnasio Vale Os digo Aquí Puedo surfear o pescar Pero como siempre tengo normalmente suerte Con el pescar Vamos ahí A Pescar Si sale Ojalá salga algo bueno Algo muy bueno Vamos allá Pesco algo Y el Pokémon de la ciudad Andrino es un Hot Hot Bueno Un Hot Hot No me desagrada Pero bueno Vale Me lo he dejado tocado No me desagrada Tendría un volador Por si la mosca Pero bueno Vamos a apoyar Un tronador Poder de la Master Ball Atrápalo Uno Dos Tres Si Tenemos A Hunhuchut Tantantantantantan Un 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 Pokémon Búho Si ¿Quieres poner un mota A Hunhuchut? Si Vamos a ver Es hembra Vamos a mirar A ver la lista Tengo que encontrar El nombre Se va a llamar Dulce Hay que opinar Cuando se entera Que le he puesto El nombre de Pokémon Un 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 Vale Podemos capturar Otro Pokémon Más Porque Estoy viendo Tiempo Y voy a Quiero que lo voy a hacer Quiero que lo voy a hacer Me voy a arriesgar Dependiendo Vamos a tapar Dos Creo A ver Según mi teoría Si Vamos a tapar Dos Pokémon El de la ruta Aquí Y el de ahí Abajo Venga Vamos a por De la ruta Aquí lo que pasa Que en la cueva Los Ay no Ok Sí, sí Venga, aquí no puedo atrapar nada, así que venga Sí, no puedo atrapar, venga, vamos allá Cuba oscura, algo bueno Eso es legendario Suicune Eh, coño Que hacía un Yus Suicune, oye, es un invisible Bueno, venga, de la Cuba oscura, el Pokémon que va a salir es un Un Wild Mare Pues no estoy muy Vamos a taparlo Un Wild Mare Hay que ver Bien Está No, 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 no La madre que lo parió Ahora ya No puedo capturar Pokémon de esta luta, me cago en la hostia Bueno, me queda la luta 45, gente Aquí, a ver lo que nos sale, por favor Algo bueno Pokémon de ruta 45, oye, es un No puedo, tío No puedo resucitar a Tino No puedo resucitar a Yusis No me vales No me vales Venga, 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 algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno Y es un Moncho Bueno A ver lo que pasa, venga Vamos a hacerle un corte y lo vamos a atrapar ¡No puedo hacerle otra! ¡Qué bien! A tomar por culo dos capturas Uno por remolino y otro por fallo mío Por diferencia de... No por levels, sino... En si me cago en todo Bueno, todavía queda otra zona atrapada Que es la zona de los dragones Aquí Ya más abajo ya lo podría atrapar más, creo Pero bueno Vamos rápido, digo ¡Va, perfecto! ¡Wow! Se me quiche aún No, no se me quiche Vale Pues nada, mi diventa, amigos Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Hemos atrapado dos nuevos compañeros Hemos perdido dos Pero bueno, ya estamos en Hacienda Entrido Para conseguir la última medalla de la Liga Pokémon Y llegar A ver si vamos a avanzar más de lo que nos pasó en HeadGall Que ya lo recordaréis Y a ver, por ahora Estoy viendo, viendo, viendo Y voy a tener que entregar un poquito más a los Pokémon Voy a elevar a Fatty Un poco más Y al secreto También lo voy a elevar un poquito más Y vamos viendo el panorama Así que nada Si os ha gustado el episodio Ya sabéis Dadle más likes Compartidle más Y nos vemos en el siguiente episodio De vuestro demente entrenador Pokémon Nos vemos Adiós ¡Gracias!